Se robaron el dinero de las escuelas bicentenarios durante el gobierno de Alejandro Yamate. Son más de 500 millones de quetzales los malversados en este proyecto denominado escuelas bicentenarios, que tenía por objetivo construir alrededor de 16 escuelas que iban a tener un costo promedio de 33 millones de quetzales. Sin embargo, la mayoría terminaron costando más de 60 millones de quetzales. Lo lamentable de esto es que muchas de ellas hoy están tiradas, perdiéndose todo lo invertido por parte del Estado de Guatemala. Estos proyectos no solo fueron ampliados, fueron sobrevalorados, sino que además al día de hoy ni uno solo está terminado, perdiéndose mucha de esa inversión que hizo el Estado de Guatemala. Y esta inversión se pierde básicamente por los niveles de corrupción, negligencia y responsabilidad que se dieron en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno de Alejandro Yamate. A estos más de 500 millones hay que sumar otros 300 millones de quetzales que se destinaron a remozamientos, ampliaciones y remodelaciones de infraestructura educativa, principalmente de escuelas, dinero que también se perdió porque todos esos trabajos están abandonados y están tirados. Estamos hablando que solo el año pasado se perdieron más de 800 millones de quetzales por la corrupción campeante en el viceministerio, dirigido por Carlos Quiñones, que recibía órdenes de Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones, en el viceministerio de Construcción de Edificios del Estado. Esos 800 millones de quetzales no pueden quedar en la movilidad. Se deben deducir las responsabilidades a las empresas, a las empresas supervisoras y a los funcionarios que se enriquecieron a partir de generar una red de corrupción que hizo que el dinero destinado al remozamiento y mejoramiento de la infraestructura educativa en el país fuera a parar a las bolsas de empresarios corruptos o de funcionarios corruptos. El día de mañana vamos a discutir los hallazgos con la nueva viceministra de Construcción de Edificios del Estado y cuáles serán las denuncias que se tendrán que imponer para que esta gente, estamos hablando del exministro Javier Maldonado, del viceministro Carlos Quiñones y los empresarios que resulten responsables paguen con la justicia, paguen con la cárcel, el desfalco que hicieron de más de 800 millones sólo el año pasado. Hay que ver todos los proyectos ejecutados por este corrupto viceministerio en el 2022 y 2021. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos, también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.